He recibido los resultados de tus pruebas. No son buenos. Creo que Julia me engaña. Me alegro por ella. Te jodí que a ella le gustan a los tíos, porque tú no le gustas ni a las tías. Mira, ya pasas con tu madre, ¿eh? Actuaria viene a buscarla. ¿Dónde va a venir, papá? Quiero divorciarse. Quiero que les expliques a tus hijos por qué tienes un amante. Vamos a decirnos todos la verdad. ¡Dime qué coño te haces, Río! Te voy a contar la historia del... señor Brown. ¿Sabes quién era el señor Brown? Una película de David y Tristán Ulloa. Pudor.